Juan Gal. ¿Es de acá, de Posada? No, soy del interior, soy de Roca. Más bien dicho, Corpo, entre Corpo y Roca. ¿Qué es lo que venden? Se vende todo un poquito acá, lo que es verdura, fruta. Generalmente se vende más lo que... Ponerle nosotros lo de la chacra, ¿viste? Pero siempre se implementa algo más, ¿viste? Hay como lechuga, cebollita, perejil, todas esas variedades, rúcula, acelga, rabanito, ¿viste? Se hace, o sea, variedades, ¿viste? ¿A qué hora de la mañana sale de allá? ¿A qué hora llega y cuánto trae, más o menos? Y no tenemos todos los días el mismo horario. Ponerle los domingos a la noche, hay que estar a las 11, a las 12 de la noche, ya hay que estar acá, porque el mercado abre a las 3 de la mañana. Y los otros días, sí, ya ponerle martes, miércoles, jueves y sábado, sí, abre a las 5, pero se sale a las 3 de la mañana para estar anticipado, ¿viste? ¿De lunes a lunes vienen? De lunes a sábado, de lunes a sábado. Se trabaja normalmente, ¿viste? Como cualquiera, ¿viste? Solo que sábado se labura hasta... O sea, laburamos todo el día, salimos acá y vamos, tenemos cosas que hacer y todo el día, ¿viste? ¿Cómo es el trabajo previo? Porque, bueno, acá la gente viene y ve el producto ya acá, preparado para la venta, digamos. Pero ustedes mucho tiempo antes tienen que prepararse. ¿Y cuánta gente trabaja? Y nosotros ponerle los domingos, o sea, en sí se labura de luna a luna, porque la gente que tenemos, se labura en la chacra, un día antes ponerle los domingos y empieza la mañana preparada para tener el domingo a la madrugada, la mercadería fresca. Entonces, comienza la mañana, hasta la tardecita, nochecita, se termina, ¿viste? Depende de lo que hay que cosechar, se arma todo, ¿viste? Y ahí sí, ya, ahí una vez que se carga y ya se... Uno se descansa una hora, dos horas y ahí ya sale para acá, ¿viste? Intenso. Sí, no, es así, este es el trabajo que... No es que uno elige, sino que... Bueno, nosotros ya estamos, somos de raíz, ya estamos nuestros padres, abuelos, todos en el rubro. ¿Y las ventas cómo están? ¿Es redituable hoy? Y si uno se pone a plantar, sí, porque si uno tiene que comprar todo, no es rentable. Porque hoy en día está todo muy caro y no es, ¿viste? Rentable solo comprar, ¿viste? Te beneficia si vos haces mismo, ¿viste? Uno tiene chacra y planta, ¿viste? Ahí sí, da resultado. ¿Ustedes acá distribuyen a las fruterías, verdurerías? Sí, sí, sí. Sí, sí, supermercados, frutería, verdurería, en general, ¿viste? Llevan las cadenas de hoteles, ¿viste? Se manda Iguazú, todo así, ¿viste? Sí, los días, los días que más se venden serían tres veces a la semana, los días claves son lunes, miércoles y viernes. ¿Y los precios cómo vienen en comparación a meses atrás? Y no es tanto, lo que es verdura es muy poca, pero ya viene la temporada de verano que sí, ahí ya cambian los precios, varían mucho los precios, porque no hay, ¿viste? Tener la, sacar la mercadería, ¿viste? Ese es lo... Pero, sí, generalmente se mantiene, ahora se está manteniendo, ¿viste? Un poquito más ya, ahí ya se sube el precio, ¿viste? Pero ya de acuerdo a la demanda, ¿viste? Eso ya... ¿Pero se puede vivir, digamos, de esto? Sí, se puede, sí. Si uno se pone a hacer, mismo sí, porque, viste, que hoy en día es muy caro la mano de obra, ¿viste? Y ahí ya, viste, es difícil también. Pero como nosotros, más o menos, tenemos, viste, que somos familia grande y tenemos, viste, o sea, nuestros hermanos o parientes algunos, viste, que es... Pero siempre hay personal de por medio, viste, que se tiene, no es solo, viste, la familia que se trabaja, porque nosotros, nosotros mismos en la chacra tenemos seis personales. Permanente, viste. Sí, claro que por ahí, viste, domingo, sábado, viste, no... ¿A la familia? Sí, o sea, tienen franco, viste, porque, viste, que la gente es imposible tenerle... Pero, bueno, es así, viste, se hace lo que se puede. Y de todas frutas, verduras, de todas, en general, viste. ¿Cómo vienen las ventas en las últimas semanas, en los últimos meses? Sí, y ahora bajaron mucho las ventas, sí. En estas últimas semanas, todo parado, sí. ¿Por los precios, por qué? ¿Por qué bajan? Porque, digamos, es casi una necesidad básica. Sí, y no, no es tanto los precios. El tema es que, o sea, mermaron las ventas nomás. No, hay productos que, o sea, depende de la demanda, por ahí sube, por ahí baja, eso todo depende de la demanda de fruta que hay nomás. Pero, o sea, parece que la gente no está consumiendo, no sé qué pasa. Principalmente, ¿ustedes distribuyen a quiénes? ¿A verdulerías, supermercados? Sí, sí, verdulerías, supermercados. O sea, hay mucha gente del interior que viene a comprar acá, al mercado central. Pero, bajaron mucho las ventas. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes y, digamos, si tuvieron que recortar también o no? Y no, por ahora no estamos manteniendo a la gente todavía. Hasta ahora no hubo ni un recorte así de personal. Pero bueno, está complicado la cosa. ¿Es rentable todavía o están ahí justos? En este momento estamos ahí nomás. Como todo, no, hay mucha ganancia. Estamos ahí nomás. ¿La mercadería que distribuyen ustedes viene de dónde? Traemos de Mendoza, del Norte, de Corrientes. Después hay mercadería de la zona, acá también lo que hay en Misiones. ¿Se pierde mucha mercadería así cuando bajan las ventas? Sí, se pierde mucho. Se está perdiendo mucho porque, o sea, se está vendiendo la mitad más o menos de lo que se vendía antes. Y bueno, esa mercadería... ¿Ese antes es en comparación a cuánto? ¿Al mes pasado o cuándo fue que empezaron a bajar más? Y hace tres meses por ahí que empezó a... Sí, que fue cayendo, cayendo. Y bueno, ahora se está vendiendo poco. Hay que aguantar. Elena da Silva. Elena da Silva. ¿De dónde es Elena? De Cerro Coraz. ¿Qué venden ustedes? Sí, vendemos verduras de la zona, naranja y todo lo que hay en la zona. Carbón también. De todo un poco. ¿Cuánto hace que están haciendo este trabajo y trayendo la mercadería al mercado? Hace varios años ya que estoy acá en el mercado. Como 30 años ya. Bueno, ¿y cómo están viviendo esta situación de crisis que se ha dado en el país? Está difícil. La venta está tranquila. No se vende más como se vendía antes. Pero si uno viene todos los días, igual se vende algo. No es que... No se vende nada. Solo que bajó mucho la venta. La gente ya no compra como era antes. Si tiene que medir en porcentajes y a partir de cuándo comenzó a bajar y cuánto. A la mitad, menos de la mitad. Y hace como un año más o menos que... Antes se vendía un poco más. Hace 3, 4 años que se vendía bien. Pero de ahí fue mermando la venta. Impresionante. Los clientes ya no llevan como antes. Bajó mucho. Mucho, mucho la venta. ¿Ustedes cómo se organizan? ¿Es un negocio familiar o tienen muchos empleados? No, no, no. Yo trabajo sola prácticamente. Y con un chico que me ayuda. Pero me arreglo sola porque no se puede. Por lo menos yo no puedo tener más gente trabajando. ¿Solía tener antes? Antes sí. Tenía unos chicos más. Pero pasa que al mermar la venta no puede sostener tampoco por los gastos. ¿Ustedes todos los días vienen al mercado? Todos los días. De lunes a sábado. Sí. ¿Qué es lo que principalmente venden? Y vendemos todo lo que es verdura, todo lo que viene de la zona. Y después algo de morrón, tomate, lo que hay de corriente. Y bueno, el carbón, todas esas cosas se traen y todo se vende.